Bueno, ayer fue la Secretaría de Gobernación, hoy los normalistas, ya lo decíamos, están ahí en el Senado de la República. Luis Alfaro, te saludamos, buenas tardes. Gracias Jaime Núñez, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en la calle Madrid, donde minutos después de que los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa realizaron un mitin sobre insurgentes y reforma. La protesta se condujo hacia los accesos posteriores al Senado de la República. Te decía, es la calle Madrid, donde en la puerta 3 y la puerta número 4 se realizaron una serie de detonaciones manifestantes. Lanzaron artefactos explosivos, al menos cuatro artefactos en la puerta número 3 y la puerta número 4. Tres de ellos estallaron y uno más quedó sin explotar. Lo vemos en vivo a través de las imágenes de mi compañero camarógrafo Luis de la Cruz, que da precisamente cuenta de cómo personal de protección civil de la Cámara Alta realiza labores de protección en el lugar en donde no explotó este artefacto. Incluso después de haber lanzado este tipo de explosivos, lo que hizo personal de protección civil fue llenarlos de una espuma para que no explotaran. Y en estos momentos están acordonando el área con un material también que van a poner encima, que es una especie de arena para impedir algún tipo de explosivo después de que lo habían lanzado al Senado de la República. Afortunadamente, personal de protección civil del Senado dice que no hay personas lesionadas después de esta serie de manifestaciones. Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se fueron en caravana hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Mientras tanto, en la calle Madrid continúan la movilización por los servicios de emergencias, en este caso en el Senado de la República. Ya lo decías, Jaime, ayer fue la Secretaría de Gobernación, hoy es el Senado donde se realizó esta protesta por parte de los manifestantes de las escuelas normales de Guerrero. En este caso, por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa hace más de nueve años. De momento, Jaime, el reporte que te tengo. Gracias, Luis. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, pues los normalistas, como cada año, realizan a partir del 26 estas propuestas, o los familiares sobre los muy lamentables hechos sucedidos en Guerrero en el 2014. Con tus imágenes vamos a ir a la pausa comercial, 2 de la tarde, 21 minutos. Gracias, Luis. Pendientes, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a la pausa, regresamos. Regresamos a las inmediaciones del Senado de la República. Luis Alfaro, buenas tardes. Gracias, Jaime Núñez. Buenas tardes. El arribo de policías de la Ciudad de México, fuerza de tarea, el equipo antiexplosivos de la Policía Capitalina, para manipular un artefacto explosivo. En la puerta número 3 de la calle Madrid, en el Senado de la República, fue alrededor de la 1 de la tarde que se lanzaron estos explosivos. Aproximadamente 6 explosivos los que fueron lanzados a las instalaciones de la Cámara Alta, Jaime Núñez. Dos de ellos no estallaron, uno quedó en uno de los accesos principales al Senado de la República, y uno más en la cornisa, en una parte superior, en donde es complicado el acceso para los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que utilizarán equipo especializado para poder bajar de un edificio que está contiguo, con arneses, y posteriormente asegurar estos dos artefactos que fueron lanzados y que estos no estallaron. Afortunadamente, tras este mitin que realizaron los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en coordinación también con los normalistas durante esta protesta, no hay reporte de personas lesionadas al interior del Senado de la República. Las actividades son normales, hay sesión y se llevan a cabo estas actividades legislativas. Mientras se registra esta movilización de servicios de emergencias por parte de Protección Civil, y por supuesto también Policía Capitalina después de esta protesta. Jaime, el reporte. ¿Está cerrado Insurgentes? Insurgentes se encuentra abierto, sin embargo en la calle Madrid se incrementa el cordón de seguridad por parte de la Policía Capitalina. Esto es mientras se registra esta movilización policíaca, Jaime. Gracias, cuídate mucho Luis, abrazo grande. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alfaro, ahí en el Senado.